Shots de boligoma, ABC y cucaracha. Los ingredientes para dos porciones de cada bebida son los siguientes. Para la boligoma necesitas Amaretto, un caballito de dos onzas. Granadina, un caballito de dos onzas. Vodka, un caballito de dos onzas. Jugo de uva, un caballito de dos onzas. Jugo de piña, un caballito de dos onzas. El procedimiento para la boligoma es el siguiente. En una mezcladora de cocteles, agrega el amaretto, el vodka, la granadina, el jugo de piña, el jugo de uva, tapa y mezcla muy bien por un minuto. Sirve. Para el ABC necesitas Amaretto, un caballito de dos onzas. Crema irlandesa, un caballito de dos onzas. Coñac, un caballito de dos onzas. El procedimiento para el ABC es el siguiente. En un caballito de cuatro onzas, agrega amaretto. Con una cuchara, agrega con cuidado un poco de crema irlandesa. Esto para que no se combine con el amaretto. Agrega coñac al caballito de cuatro onzas y sirve. Para la cucaracha necesitas Licor de café, un caballito de dos onzas. Tequila, un caballito de dos onzas. Encendedor El procedimiento para la cucaracha es el siguiente. En un caballito de cuatro onzas, agrega el licor de café hasta la mitad. Con una cuchara, agrega poco a poco el tequila, para evitar mezclar los líquidos. Llena hasta el borde del caballito. Con un encendedor, calienta la parte superior del trago hasta obtener una flama de color azul. Sirve y disfruta responsablemente con tus amigos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.